¡Suscríbete al canal! 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 Madero, híjole, ¿cómo no decirle a la gente que el Senado en ocasiones se convierte en el circo de la política mexicana, senadora? Es que el problema, Vicente, de estas personas es que, como carecen de argumentos, tienen que recurrir a toda esa clase de aspavientos y sus actuaciones. Yo creo, yo creo que ya se pusieron de acuerdo, Vicente, y deben estar varios, de varios grupos parlamentarios, al menos de el PAN y del nuevo PAN, que es el grupo plural y esos, y MC, han de estar tomando clases de actuación, pero les ha salido mal, como que son malos hasta para eso, y tienen que recurrir al insulto cuando carecen de argumento y cuando no tienen razón. Entonces, bueno, Madero dijo groserías y su argumento para decir las groserías, es que él es de rancho, y a mí que me perdonen, la gente de rancho es sumamente respetuosa, y yo no digo que la gente de rancho no diga malas palabras, nada más que saben cuándo emplearlas y en dónde emplearlas, y la tribuna del Senado no es un lugar para hacer eso. Y además, o sea, no sólo evidencia, ustedes perdonen, es la pulga, está un poco desesperada hoy, pero además él evidencia su mala actuación, pero además también el desprecio que siente por la gente del rancho. Ahora resulta que la gente del rancho es como él, a mí que me perdonen, pero no. Y luego también, bueno, ayer les dije a las señoras estas, la señora Kenia empezó a fingir un llanto, que dices, es neta, o sea, y luego como que no le salió su actuación, y entonces no sabe qué hacer, entonces le dije, no, pues es que intentaron, intentó llorar nada más que está tan seca por dentro la señora, que pues no le salieron las lágrimas. Y así otros, luego Germán Martínez aventó hasta papeles en la tribuna. Y yo no digo que no estemos todas y todos indignados por lo que sucedió en Ciudad Juárez, pero lo que no está permitido es lucrar con muertes de personas. No se vale eso. Lili Tellez, ¿de cuándo acá se ha preocupado por los muertos? ¿De cuándo acá la señora se ha preocupado por los muertos? Entonces, eso es lo que no se vale, se vale tomar acciones, hay que tomar acciones, se debe atender a las víctimas, y además fue Morena quien impulsó el punto de acuerdo para que así sea, y les admitimos las cosas que propusieron, les admitimos todo lo que ellos pidieron, pero votaron en contra. Alegaban toda la sesión del miércoles fue de eso, durante horas estuvimos discutiendo, les aprobamos lo que ellos querían y votaron en contra del punto de acuerdo. ¿Qué prueba esto? Que lo único que quieren es hacer show para acarrear agua para su molino político, porque según ellas, según ellos, eso les trae adeptos. Entonces, bueno, es una posición tan débil. A ver, senadora, de hecho, yo he criticado que estén buscando hasta la renuncia de secretarios, del propio presidente salió por ahí, Javier Lozano, el conocido de las redes sociales como el saco de Puz, muy cercano a Felipe Calderón, a pedir la renuncia del presidente, se manejó por parte de estos personajes que usted ha mencionado, la comparecencia de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, el propio Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración, y al final, parece que ustedes votaron en contra de la comparecencia a lo que ya le había abierto la puerta el coordinador Ricardo Monreal. Cuéntenme qué fue lo que pasó, si se puede, digo. Claro que se puede. Aquí estamos en sin censura, Vicente. ¡Eso! Por eso me están bien, senadora. Por eso me están bien. Así nos has enseñado tú, pues, ni modo. Mira, nosotros pusimos en el punto de acuerdo la comparecencia de Garduño, que es el titular del Instituto Nacional de Migración y que sin duda tiene que venir a esclarecer una serie de cuestiones. Pero el tema de los secretarios, que evidentemente no están a cargo de la estación migratoria, era un tema distinto. Porque lo que querían, mira, de hecho, nosotros en la reunión previa que tenemos del grupo parlamentario antes de la sesión, acordamos, vamos a meter un punto de acuerdo y nosotros tenemos que exigir que se atiendan las víctimas, que se resuelva, que se den las facilidades para las y los familiares de las personas que fallecieron y además se tiene que llegar a la última consecuencia. Entonces, pero no acordamos comparecencias de los secretarios, ¿cómo por qué? Como porque resulta que el senador Monreal se paró en la tribuna sin hacer un procesamiento interno, sin preguntarnos y se para a decir que el grupo parlamentario de Morena está de acuerdo en cederles lo de las comparecencias de los secretarios y nosotros así como, ¿cuál grupo parlamentario? A nosotros nadie nos ha preguntado y además está claro que lo que estos quieren, los de enfrente, es masacrarlos, se quieren regodear en contra de los secretarios, que sin duda los dos son muy buenos para dependerse, pero ¿por qué les vamos a dar el gusto cuando eso no es un tema que resuelva la situación? Y cuando además ninguno de los dos está directamente responsable, y lo que empezamos a mover ahí en cuanto él terminó fue, no señor, usted no procesó esto al interior, yo se lo dije, y varios otros compañeros se inconformaron ahí en nuestros escaños, y dijimos no, y que se vote sí que se vote, pero no estamos de acuerdo, y votamos en contra. Senadora, me estás confirmando, porque yo soy muy mal pensado, y lo con lo que me estás diciendo, confirmaría lo que yo he dicho, pues Monreal vio la fácil para decir, me quito de encima dos corcholatas de un trancazo, y aquí que los despedacen en el Senado, me pareció muy grosera, grosero el actuar de Ricardo Monreal, y aquí estás confirmando que eso no se platicó entre los senadores de la bancada de Morena, para que Ricardo Monreal, insisto, prometiera o abriera la puerta a la comparecencia, incluso cita a Damián Cepeda, el senador del PAN, que iría más allá de la comparecencia del director del Instituto Nacional de Mediación, sino del secretario de Relaciones Exteriores y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Sanandes, ¡qué poca! Así es Vicente, nosotros también reclamamos, ahora resulta que hay una corcholata poniendo de pechito a otras dos corcholatas, ¿no? No, nosotros no podíamos prestarnos para esa simulación, lo haríamos, habríamos hecho que comparezca quien sea, si eso resolviera la situación de fondo, pero nosotros no podemos permitir que alguien lucre políticamente ni para corcholatearse mejor posicionado que otros, ¿no? O sea, de ninguna manera la raja política no está permitida en una tragedia como esta, ni de la derecha, ni de los de que dicen ser de izquierda, tampoco. Senadora, ¿a dónde vamos a parar con estos circos? Ahora también circos desde el interior, ¿no? El fuego amigo de Ricardo Monreal, ¿a dónde vamos? Porque arrancamos este 2023, se viene el 2024, y si así grita Lili Tellez, y si así grita Álvarez y Casa, y si así quiere llorar Kenia López Rabadán, y si así avienta madrazos Gustavo Madero, yo solamente pronosticaría que esto se va a poner peor, pero el pueblo de México no se merece eso, ¿no? Más allá de si eres de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, ahí estarían las decisiones, o muchas de las decisiones más importantes de México, senadora. Estoy de acuerdo, Vicente, y nosotros hemos procurado siempre un debate de altura. De hecho, ayer, por alguna razón, mientras yo estaba interviniendo, el presidente de la mesa directiva hizo una suspensión, no sé si por qué alguien estaba haciendo algo, no me percaté, de que era muy intolerante, incluso hasta las injurias, dije, a ver, no, yo no he injuriado a nadie. No, 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 usted no, bueno, no, porque yo no necesito injuriar a nadie, porque tengo argumentos. Y estamos llegando a un punto en que la oposición está a tal grado de desesperación que caen en todos estos circos, y el pueblo de México no se merece eso, totalmente de acuerdo, que no se merece esos circos, y no se merece esa clase política tradicional que hemos tenido en este país. Y por esto también me parece tan importante lo que nosotros, yo confirmo lo que el presidente de la república ha dicho ya varias veces, que lo que está sacando a flote a nuestro país tiene que ver con la revolución de las conciencias, y que el pueblo de México está observando, y que ya no nos engañan, ya no, el pueblo de México ya no está dispuesto a dejarse engañar por gentusas de siempre, ¿no? Entonces, están más atentos que nunca. Y yo creo que esto, obvio, no les va a arredituar políticamente a la oposición, están mostrando cada vez más su derrota moral, y están evidenciando cada vez más que tienen cero proyecto, no hay ningún proyecto político en la derecha, y que, bueno, así tendrá que ser. Y vemos cómo todas las instancias de los gobiernos paralelos que ellos han ido instaurando, y todas aquellas instituciones en donde ellos quisieron sentar sus reales, hacen y deshacen tontería y media. Ahora resulta que el INAI ya también presentó una acción de inconstitucionalidad por el plan B, el INAI, ¿eh? Y además, este, el INE y sus últimas patadas de ahogado de de Lorenzo Córdoba, y esto fue prohibirle al presidente hablar del plan C, cuando no mencionó a ningún partido político, mencionó a los conservadores. Entonces, y además, le dieron carpetazo al caso Odebrecht, y entonces hacen las dos cosas. Por un lado, Odebrecht se cierra el caso, y a eso no pasa nada, a pesar de que corrieron miles de millones de pesos, por el caso Odebrecht, para la campaña de Peña Nieto. Ah, pero a López Obrador, cállenlo, y que no ande hablando del plan C, ¿no? Yo les digo, a ver, a ver que me vengan a callar también, los del plan C, al pueblo de México, le digo, ni un voto a los conservadores, ni un voto a la derecha, ni un voto al PRIAN, ni un voto a esos corruptos. ¿Por qué? Porque el pueblo de México ha visto, están atentísimos a lo que está sucediendo en este país, como hay un gobierno que realmente está cumpliendo lo que prometió, y que está atendiendo al pueblo de México, y hay unos opositores que pretenden volver por sus reales, pretenden volver por sus fueros, y que están totalmente desvencijados, y haciendo trampa y media al amparo de la ley, ¿no? Entonces, esto el pueblo de México lo entiende muy bien, y a mí me da mucho gusto eso, porque, mira Vicente, en estos tiempos de sopilotes que vivimos, hemos oído todo el tema del INE no se toca, y la marcha de la ignorancia y del odio, pero tú sabes, Vicente, que yo recorro Guanajuato, y que he ido a comunidades muy apartadas, y que la gente está pendiente, y la gente sabe más que esos que fueron a marchar a la marcha a pipí. O sea, la gente de abajo sí se da cuenta, y la derecha sigue menospreciando al pueblo, la derecha sigue ahí en un tema de que piensan que el pueblo no existe, pues no dijo eso Ciro Murayama recientemente. Oye, por cierto, oye, por cierto, ¿lo viste llorar por Lorenzo Córdoba? Amigo, misión cumplida, dije yo, ándale, está tomando clases con el mismo profesor de Kenia López Rabadano, de Patricia Mercado. Van todos juntos, ahí van todos juntos, pero tienen muy malos maestros, sabían de buscarse uno tipo Damián Alcázar, o alguien así que sí sepa de actuación, porque pues yo no sé con quién van, de veras. Pues el tumbaburro seguramente anda con todo, pero bueno, oye, senadora, a ver, ¿qué piensas cuando digo que te has convertido en el terror de todos estos personajes? Oye, por cierto, una cosa, senadora, es verlo en vivo y en directo, pero has visto en video esto de los lloriqueos, las lágrimas de cocodrilo de Kenia López Rabadán, o las rabietas, ahí los golpeteos de Álvarez y Casa, ¿los has visto ya en video o te los han, te los, te los han contado las queridas muchachas que forman parte de tu, de tu equipo? Mira, el llantito de Kenia sí lo vi en video, porque ellas estaban impactadas. A ver, entonces aguanta, aguanta. Sí. Tienes el llantito, Sigrid? Eh, échamelo, Sigrid. Disfruten. Seres humanos que migraron, que buscaban una mejor vida, una mejor posibilidad económica. ¿Cuántas de nosotras, cuántas de nosotros conocemos a un migrante? ¿Cuántos venimos de entidades federativas en donde muchos compañeros han tenido que migrar? ¿Cuántos de nosotros incluso tenemos familiares migrando? ¿Cuántos? Y hoy ustedes vienen aquí a querer aprobar un punto de acuerdo que es una burla para las familias. ¿Qué piensas cuando ves a Kenia López Rabadán con esas lágrimas de cocodrilo? Francamente me da mucha risa, Vicente. Es que además me reí en su cara a la hora que estaba ahí y luego hace ahí porque empecé a hacer así, ay, qué miedo, así. Y después dije, ya ni la voy a pelar. Y empieza, no se burle, senador. Ay, mejor me salí del pleno, porque francamente es irritante su voz. ¿Te dijo que no te burlaras? Sí, sí. ¿Y no se dan cuenta que lo que hacen ellos es una burla para las víctimas, para los muertos, para los familiares de las víctimas? O sea. No, no se dan cuenta, Vicente. Ellas creen que son bien taquilleras y como tienen muchos seguidores en la República de Twitter, ellas piensan que son súper queridas, pero la señora Tellez ya tuvo una muestra al aparecerse por fin en Sonora, ¿verdad? Allá en tu estado natal y el de ella, porque ya pues tuvo el repudio y ella piensa que ella es una senadora diferente por no asistir a su estado, pero bueno, eso no tiene nada de diferente, lo diferente es que uno venga y ande visitando los pueblos. Oye, senadora, para cerrar, más de estas, más de estos ejemplos y estas oportunidades, de cerrar fila y de demostrar que si nos descuidamos, me incluyo porque yo también creo estar poniendo mi granito de arena en este proceso de transformación, que no podemos seguirle dando carnita a la oposición. Lo que hicieron ayer en el Senado, ustedes, senadora, es demostrar que más allá de si traen en la mente que es Claudia, es Adán Augusto, es Marcelo, es Noroña, o es ojalá que no, pero es Ricardo Monreal, no se le puede permitir espacios a esa oposición para el golpeteo y ojalá que el mensaje hacia el interior del movimiento sea así como muchos cerraron filas con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, por los temas del metro y el boicot y todo esto que que se ha manejado, que lo de ayer en el Senado permee para bajarle dos, tres rayitas porque andan agarrados del chongo muchos en redes sociales y eso te lo quería decir para cerrar mi reconocimiento senadora porque al final, si es Claudia, los que dicen es Marcelo, es Adán, es Ricardo, es Noroña, tendrán que lidiar con eso, si es Adán Augusto, los que dicen es Claudia, es Marcelo, es Noroña, es Ricardo, tendrán que también cerrar filas, los que si es Marcelo pues hay así sucesivamente tus comentarios, tu reflexión para cerrar sobre eso senadora. Mira Vicente, es perdón, muy importante esto que dices porque no podemos permitir que adentro de Morena se den este tipo de puñaladas traperas, no somos iguales, no somos iguales, hay que se agarren los del PRI y los del PAN, nosotros tenemos que seguir construyendo nuestra nación, nosotros llegamos aquí no para ser yo no, es Antares, es no, no, nadie, nadie, nadie está por encima del proyecto de nación, ni siquiera Andrés Manuel, entonces no podemos dañar al proyecto de nación de esa manera, yo les he dicho a compañeros y compañeras que respaldan a sus respectivas corcholatas, yo tengo mi corcholata, pero yo no voy a andar minando el movimiento porque el movimiento es mayor que la corcholata, entonces es muy importante que sepamos que la operación cicatriz es mucho más difícil que la unidad, porque mira como médica te lo digo, una herida siempre deja la cicatriz y la cicatriz no es un tejido igual al resto de la piel, entonces lo mejor es no generar heridas, lo mejor es trabajar juntos y bueno cada quien tenemos nuestro corazoncito, está bien, apoyemos a la buena a nuestras corcholatas, a la buena, no con puñaladas traperas y con trampas mafiosas para agarrarnos a las otras corcholatas y bajarlas, no, así no funciona el mundo, el tema es tenemos que actuar como diferentes porque eso es lo que pretendemos nosotros defender un proyecto de nación y yo le pido a la banda que he visto en twitter las discusiones acaloradas y en facebook y demás, no que porque si no es fulano y no es otra, no compañeras y compañeros escuchen, miren yo he escuchado por lo menos he escuchado a Fernández Noroña y a Claudia Sheinbaum hablar, no nos peleemos, no somos enemigos, han sido muy claros en esto, no es, si queda Claudia vamos a ir todos con Claudia, si queda Noroña vamos a ir todos con Noroña, si queda Marcelo vamos a ir todos con Marcelo y si queda Adán vamos a ir todos con Adán, ¿por qué? porque es lo que le conviene al país y quien sea de ellos va a poder avanzar en el proyecto de nación y en profundizar esta transformación, entonces que nos quede muy claro que el pleito no es adentro pues ni que estuviéramos en el PRIAN lo dices bien, tío Monri ahí te dejaron un mensaje, entendió el que entendió, mi querida Antares tú sabes que te aprecio, te admiro, te respeto porque siempre ha sido muy generosa con la familia de Sin Censura o cuando hemos ido al Senado me has protegido para que no me golpeen los besos de Lili Telles o me has acogido acogido en tu oficina para que las miradas matonas de Kenia López Rabadán no lastimen mi corazoncito, pero mi querida Antares espero que amor con amor se pague y tú sabes que aquí siempre se te aprecia y nos vemos muy pronto por acá en los estudios y yo siempre también invitando a la gente a tus redes sociales para que estén al pendiente de tus opiniones y de tus comentarios. Sí, muchísimas gracias Vicente, pues yo ya me siento de la familia Sin Censura. Eres, eres, eres. Ya, y además siempre serás bienvenido y mi oficina del Senado no es mía, es del pueblo de México, entonces ahí que el pueblo te respalda porque sí te respalda, Vicente, a ti también la gente te quiere mucho y pues ahí síganme en mis redes, en Twitter y en y en TikTok es arroba Antares Vasala, en Facebook y en Instagram Antares Vázquez a la torre y les tengo de novedad que voy a ir a la zona de Chicago a los migrantes, les aviso, voy a ir a un evento, yo creo que es a fin de mes de abril, entonces ahí luego les voy dando más detalles porque les decía quiero ir a verlos. Pasa la información a ver si coincidimos por allá en Chicago y por cierto, si me permiten, espero que no se malinterprete, lo digo con mucho cariño, saludos a las morras en la oficina de la senadora Antares Vázquez a la torre que siempre aguerridas y poniendo el todo por el movimiento, por el proceso de transformación y bueno pues invitar también a la audiencia de Sin Censura para que estén al pendiente de las mesas de diálogo legislativas que ya está dirigiendo también el querido Marcelino Gómez Brenes semanalmente aquí en Sin Censura y del que orgullosamente tú formas parte, mi querida Antares, te mando un abrazo, que disfrutes los pocos momentos que tienes ahí en tu casa, a papachos a la pulga, abrazos a tus hijos y ahí estamos al pendiente. Muchas gracias Vicente y saludos a todas y a todos. Me da mucho gusto recibir en estos estudios, sin piedra de los sacrificios, a Fernando Rivera Calderón, te agradezco mucho Fer que nos acompañes. Gracias querido. Aquí es Sin Censura. No, felicidades por este nuevo espacio independiente, libre como el viento y peligroso como como Marx. No, de veras muchas gracias por la invitación. Oye, al contrario, esto es parte de el amor con amor se paga. Ustedes siempre han sido tan generosos con nosotros en Operación Mamud que no puede ser de otra manera Fer. Es que además se enriquece mucho dialogar entre los medios. Antes cada medio de comunicación, bueno, los viejos medios mainstream eran guetos cerrados, que si le dabas una entrevista al del enfrente te vetaban y y bueno, a mí me encanta que ahora podamos platicar y poder incluso echarle porras a nuestros compañeros que están haciendo bien las cosas como como tú comprenderás. Y además por ejemplo, un Jairo Calix Solvarrán, que cada vez que la primera actriz se caracteriza, este este pasado fin de semana, en Operación Mamud apareció la ministra Norma Piña. Así es, en mujer casos de la piña real. Y me divertí mucho porque uno de mis deportes favoritos, y lo sabes, es escribir los guiones del programa y escoger quién de nuestro elenco va a ser a cada cual personaje. A vez me toca a mí, a Nora, son actrices talentosísimas, y Jairo y yo, que no somos actores talentosísimos, pero estamos muy cagados al aire. Y cuando vi a Jairo dije, es nuestra ministra Piña, Silvia Piña, y y no, bueno, hay un sketch ahí que tiene que ver. Y no te has equivocado. A ver, Fer, ¿cómo ha sido para ti este éxito? Porque hay que decirlo, poco, mucho, cada quien que decida, pero es un exitazo Operación Mamón. Tan es así que siempre serán imitados, jamás igualados. Pero, qué sabroso saber que están al pendiente de lo que están haciendo, ¿no? En una clase política que por mucho tiempo también fue protegida, no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa, y hoy los veo, y que además se divierten. Yo he estado ahí y los veo divertidos. Es muy divertido, es un orgullo y un y una gran responsabilidad, aunque suene mamón, pero lo es, porque llevo toda la vida trabajando como para llegar a ese punto, ¿no? Y pienso cuando trabajaba en el viejo periódico El Nacional y tenía diecisiete años, y el director Pablo Iría, este, me censuraba. El mismo Pablo que llegó y lo lo pusieron, lo pusieron, porque ahí si no era de que yo me gané el puesto. Su amigo Salinas lo puso de director en El Nacional, y pues yo era un humilde reportero y escribía de Lucha Libre, y metía cosas políticas en mi columna de Lucha Libre, y me censuraban tiro por viaje, hasta que me renuncié muy indignado, y me fui a otros lugares, y fui conociendo, fui trabajé en Milenio, pues al principio con Francisco Martín Moreno, Ciro Gómez Leiva, Raimundo Rivapalacio, Carlos Marín, estoy curtido, los conozco perfecto, y me puedo reír de ellos en sus caras, de verdad, porque los conozco, y me da risa, tal vez yo no tenga este renombre, ni hable así de muy buena noche, buena noche aquí, con Vicente Serrano. No, tal vez no tenga esa mamonería, pero yo puedo caminar por las calles, igual que tú de esta ciudad, y la gente me abraza, la gente reconoce mi trabajo, y el de mis compañeros, y esos güeyes, este, ya se ha visto que salen y les escupen, o les avientan cosas, o no pueden, así que me da mucho gusto, porque además, después de tantos años de ser reportero, editor, corrector de estilo, hacer radio y televisión, cabaret muchos años con las reinas chulas, pues de pronto se pone este balón en mi, frente a mí, y tengo la gran oportunidad de reunir un Dream Team, y de lograr una cosa que es una joya apreciada, y sobre todo en los medios públicos, que es una libertad absoluta, a mí nadie me revisa mi guión, nadie nos tiene que palomear nada, como lo escribimos, y como yo lo apruebo, así sale en pantalla. Oye, Fer, no al odio, si al amor, ¿qué te gusta más? ¿La comedia o la música? Está cabrón. Hijo, si es difícil, creo que necesitas humor para poder hacer música, para poder hacer el amor también, pero para poder hacer la música, que es una forma del amor, digamos que es el amor sonoro, necesitas humor. Un amargado no puede hacer una canción, no un tipo que destila odio, que destila resentimiento, que detesta que te vaya bien, no puede hacer una canción. Y me imagino que tampoco un cabrón de esa calaña tendría el feeling para escribir los textos que tú escribes. Pues yo creo que no, ni los que escriben Nora, ni los que escribe Ceci, porque creo que sí partimos de otro lugar, que tiene que ver con la empatía. Yo hago una crítica a partir de una situación cómica, pero mi intención es buscar una reflexión, no chingar a alguien per se, no decirle a alguien el cacas, que es como chiste de segundo de primaria, sino buscar una cosa que retrate de una manera en que que haya un diálogo, ¿no? Yo quiero dialogar, hacer reír para mí es una manera de dialogar con el otro, no de hacerlo menos, que es el bullying, ¿no? Que es el humor que practica Televista. Más allá de la música, de la comedia, de escribir lo que escribes, más allá del mezcal. ¿Qué mueve a Fernando Rivera Calderón? ¿Qué te gusta de la vida? Porque no todo, me imagino, no todo es política, no todo es conflicto. No, 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 bueno, yo soy enamorado del amor, en todas sus facetas, desde el amor, el cariño a mis amigos, a la conversación, a la sorpresa que te da el escuchar a un ser que admiras que quieres, el amor a mis hijos, a mi familia, que trato de ser un padre por lo menos presente y desmadroso con mis hijos, y el amor a los seres de los que me enamoro, a las mujeres de las que me enamoro, que pues me llena la vida. La música, por supuesto, que te digo que para mí es otra forma de amor. Y escribir, me encantan las cosas invisibles de la vida, como la música que no se ve, pero por ejemplo en el mamut, yo me encargo de lo invisible, el guión no se ve, se ve el maquillaje, se ve la actuación, se ve la escenografía, lo que no se ve es lo fundamental, o sea, sin un buen guión no hay nada, aunque tengas todo lo demás. Me encanta eso, me encanta ser ese testigo secreto de mi travesura, ¿no? Y me fascina. ¿Y hacia dónde vas? Dices que iniciaste como periodista de lucha libre, como reportero de lucha libre. A ver, cuéntame esa, cabrón, esa no me la habías contado. Pues es que entré muy chavito del periódico El Nacional, me pusieron a prueba ahí, este, ya entré en los tiempos de Pepe Carreño cuando era director, que la verdad es que me trató bastante bien, pasé yo un imberbe ahí, hice un rato editoriales del periódico nacional, que no eran sin firmar, y había que hablar bien del TLC de Salinas, que apenas iba a entrar en vivo. Qué grande ese editorial. Y yo estaba en la universidad con mi proceso y mi jornada bajo el brazo, y tenía que escribir esos bodrios, y pues metía una critiquita, me los rompían en mi cara. Otra vez, cabrón, así como perrito, así amaestrándome para volverme López Dóriga, ¿no? Ah, la verdad. Este, pues ya mi premio para salir de ahí fue mandarme, me dice Francisco Baez, que ahora creo que está en la en la crónica, este, bueno, ¿a qué sección te quiere decir? Ya pasaste tu prueba, este, ¿qué te gusta? Cultura, le digo, espectáculos, hay clásicos cuenclitos, recién salido de la escuela, ¿y qué sabes de economía o de deportes? Nada, pues te vas a deportes, cabrón. Y en deportes, pues, me dieron a escoger fuente, y yo dije, la lucha libre es deporte. Porque es el único que me interesa, güey, sí. ¿Y el tiempo se queda? ¿El Blue Demon, del Santo, de qué? Ya, ya había pasado la época del Santo y Blue Demon, más bien me tocó ya Atlantis, Octagón, Pierrot Jr., este, los tres brazos, los villanos, las luchas todavía en el toreo de cuatro caminos, en la arena México, en la Coliseo, y en la arena revolución, que ya no existe. Este, y todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, estaba yo en las luchas, y los martes también, haciendo crónicas y mezclando temas políticos con mis crónicas de lucha libre. La verdad es que era muy. A ver, a ver, ¿cómo una crónica política con lucha libre? Pues hablaba de de la lucha que veía en la arena y de repente decía, y mientras tanto, don Fidel Velázquez, el inmortal, acaba de asestarle una huracarrana tremenda, los trabajadores de. ¿Venta? Sí, porque además, como los huelles directivos del periódico no leían deportes, o no lo leían con ese afán, pues yo lograba colar mis chingaderas. Entonces, evadí la censura mucho tiempo escribiendo de política en la columna de lucha libre del nacional. Ahora sí que tú tienes toda la autoridad moral para decir, si tienen razón los los López Lóriga, los Marín, los los Loret, cuando dicen López Obrador es un peligro para la libertad de expresión. Presidente, me ha mencionado ochocientas setenta y cinco mil veces. Voy a escribir un libro, diría López Lóriga, sobre sobre esto. Hay 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 algunos que sí se sienten blanco, víctimas. Deberían dar gracias. Yo durante muchos sexenios escribí de política todo el tiempo en varios periódicos, como desde Milenio hasta el Universal, y nunca me pareció que me leyera Peña Nieto o Calderón o nadie. Te dejaban pasar, te hacían un vacío, y cuando no les gustaba algo, simplemente te callaban. No podías gritar en todas las redes, me están censurando, no, te callaban. Entonces, este, si me dan risa, me parece muy ridículo ese lamento boliviano que hacen todo el tiempo estos personajes, no tienen idea, o más bien, sí tienen idea, y se hacen, pero muy, muy güeyes, ¿no? Ante ante esa idea de que los quieren censurar y no los dejan decir, no, no, no. ¿Quién fue el más nefasto con el que trabajaste? O con el que has trabajado, porque todavía tenemos la cantidad. No, no, pero ya cuido, cuido mucho. Pues mira, curiosamente los más nefastos son los más mediocres, que ni siquiera los voy a mencionar aquí, porque la gente no sabe quiénes son. Por más que se esmeran en traicionar a sus compañeros, este, pasar por encima de las personas, se aferran tanto a un hueso. Ay, lo dije. No, bueno, se aferran tanto a hueso que terminan volviéndose parte de la silla, ¿no? Ya no, ya nadie los ve. Pero, bueno, pues me tocó trabajar en algún momento con Esteban Arce y el Estaca, y justo dejé de trabajar con ellos en Televisa cuando empezaba, pues, esta locura, este, un poco más homófoba, y ya sacar su virgencita de Guadalupe en el noticiero, y esas cosas, bueno, pues ya, pero sí trabajé con, pues, bueno, con Loret de Mola cuando estaba en W Radio, que no era, no era el Carlos Loret de ahora, ¿eh? O sea, sí, era, hubo un cambio, loco, no sé. Se radicalizó, dicen algunos. O, no sé, o le cayó un rayo, o algo, porque esos cambios no son así. Un rayo como de 35 millones. Sí, al año. Sí, pues me tocó trabajar, bueno, Francisco Martín Moreno, que trabajé también con él, y bueno, pues me sorprende, hace poco me dice, oye, ya, ya me odias. Me lo encontré, le digo, no, pero ¿por qué te odio? Por lo que opino de López Obrador y de la 4T. Le digo, mira, con que no traigas cerillos para quemarme ahorita en el con que no traigas nada para hacer fuego, te puedo saludar, no hay, no hay pero, bueno, pero en mi caso yo no pierdo el sentido del humor, y a mí, igual que a ti, me gusta encarar a las personas, no me gusta ponerme atrás de mi maquinita, tirar madrazos y no dar la cara como muchos colegas. Este, a mí me gusta estar y enfrentar y ir y por eso me hago responsable de las cosas que digo, aunque a veces diga uno mucha pendejada también. Oye, a ver, ¿tú qué país ves? Porque ya llevamos medio programa hablando de música, de periodismo, hasta de lucha libre, pero ¿qué México ves? Porque, digo, Francisco Martín Moreno, nos queda claro que México ve. Sí, sí, sí. Nos queda claro que México ve Loret de Mola, nos queda claro que México ven los que critican al hijo del presidente por irse al Cosco. Sí, Gómez Leiva. Los que nos rompen los lentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves? Bueno, yo veo un país en un momento histórico realmente tremendo, irrepetible, pero sin duda veo un país que le ha costado mucho trabajo ir girando de donde veníamos, ¿no? De arrastrar a a una camarilla en el poder que se enquistó ahí, haciéndonos creer que había una democracia, pasándose el balón de entre dos nada más, todo el partido, ¿no? Para poner una metáfora clara. Creo que el proceso fue muy largo. Los los golpes que se vivieron en el sesenta y ocho hacia los jóvenes, los escarmientos que el Estado dio a la sociedad durante la guerra sucia en los años setentas, que sigue sin hablarse de eso, que siguen siendo temas que se mencionan, pero no hay. Vamos a ver qué pasó en la guerra sucia, como se hizo en Chile, en los tiempos de las dictaduras, o se ha intentado hacer en Argentina durante tanto tiempo. No, la castración cultural de la que te hablaba, de la que fuimos víctimas por Televisa, por el partido en el poder, por la clase artística que que se cayó la boca, ¿no? Prefirió callar. Pues creo que yo valoro mucho este momento, porque creo que logramos dar un paso importante. Y claro, los los güeyes que creen que todo se arregla por arte de magia, que el país iba a cambiar en dos, tres o seis años, pues es de una ingenuidad de niño, ¿no? Tardó muchos años este país en irse al hoyo, a la narcofosa, literalmente, como para que en un sexenio saliera. Ahora, ¿el rumbo es correcto? Yo creo que sí. Una política social enfocada en la desigualdad, en los más pobres, me parece ideal. ¿Que se puede volver clientelismo? Sí, es que la política no es perfecta. Los que la hacen somos los mismos güeyes. Nadie le está pidiendo perfección a la política. Simplemente tratar de que el rumbo del país vaya hacia el lado que yo creo que es el correcto, que es menguar la desigualdad, que tiene que ver con el clasismo, que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver con los asesinatos de mujeres todos los días. Hacia allá deberíamos querer caminar todos, pero no, resulta que esto solo lo pensamos algunos millones de idealistas, y hay otros locos que quieren que el país vuelva a ser como era antes. Jodidos todos, aunque ellos estaban a toda madre. Ese es el México que ve tu hijo, porque yo sé, a mí nadie me lo ha contado, que tienes una relación muy chingona con con tu hijo. Con mis chamacos, sí, sí, sí. Ese es el México que tú le le dices, el México que él te comparte. Yo yo le comparto mi mi visión de de México sin intentar imponérsela. Yo le comparto y le presento algunos elementos para que ellos vayan tomando sus decisiones. Ellos han ido tomando sus decisiones y creo que si tienen una visión, por lo menos comparten una ética y una idea un poco idealista de mi parte, que sí es triunfar en la vida no es nada más tu beneficio personal. No es tener tu coche y tu casota y tu bardota para que no se metan los que están afuera. Es poder estar afuera y sentirte en tu casa. Y yo me yo que aspiro, como este sábado pasado, a estar afuera y sentirme como si estuviera en mi casa, tomando las calles de mi ciudad, visitando las comunidades y las ciudades de mi país en libertad, sin miedo a que me mate un cabrón sea de un lado o del otro. Creo que sí y curiosamente hay algunos familiares muy queridos pues que nos bombardean con con el WhatsApp de la tía de la derecha y todos los días Loreto y bros y tal. Y curiosamente lo que ha causado en mis hijos ese bombardeo es el efecto contrario. Creo que se han vuelto más de este lado al ver que los ataques son tan irracionales, absurdos, a veces muy patéticos y ves a grandes periodistas de antaño pues retuiteando mentiras o inventando pendejadas que dices oye no nos la pusieron tan difícil Vicente porque ellos mismos se han se han autorretratado en en el trabajo que han hecho desde que empezó López Obrador en el gobierno. Es es patético ¿No? Ver a un López Dóriga devaluado de ser la superestrella a ser patético a un Carlos Marín diciendo ah que pendejos que nos acusan de que nos acusan y y cerrados a ver lo que significan para un montón de audiencia que durante años los padecimos porque no había de otros y porque pues ahí estaban esos güeyes ¿No? Parecía que no existías tú que no existía yo. Claro. Y ahí estábamos no más que con un pinche pie encima de no ustedes no. Definitivamente oye y y si lo peor está por venir ¿Qué viene cabrón? Porque rumbo al dos mil veinticuatro no hay alguien que me diga no esto va se va a poner mejor o sea se va a poner más turbio se vienen más más duros los madrazos ¿Cómo lo cómo lo ves aquí al dos mil veinticuatro? Hijo se va a poner difícil y sí creo que que algo que va a tener este momento hacia el futuro es que sí creo que lo vamos a recordar como un momento donde sí hubo no sólo un cambio político y una una revolución con los medios y con la economía del país sino que sí realmente hubo una una esperanza y una transformación de conciencia como lo dice el presidente yo sé que muchos les molestan que retomemos algunas palabras o conceptos que él usa pero creo que él tiene un análisis muy claro de la realidad y sí creo que hubo un cambio de conciencia o sea yo creo que no va a volver el PRI a gobernar este país o sea sí creo que hay cosas que sí entendimos o quiero creer que incluso los que no piensan como yo entendieron el daño que le hizo esa dupla de partidos al país a lo mejor aquí en la Ciudad de México como tenemos el orgullo y la soberbia hasta arriba a lo mejor sí el pan puede retomar pero por por tontería soberbia y orgullosa de la gente de esta ciudad de esa clase media que se siente aludida cuando el presidente les dice fifís porque se creen ricos porque se creen de este como dice mi mamá muy pipiris nice y no lo son la neta no pero bueno pues allá ellos yo creo en este país yo amo a la gente de este país no creo que haya gente desechable no creo como me dijo un taxista de por qué no matan a los limpiavidrios y por qué no por qué no es así como bukele no por qué no encierran a todos los parias para que nos limpien la ciudad y sólo veamos gente bonita no me lo dijo un taxista que tampoco es este claudio x gonzález ni gustavo de hoyos no podemos pensar así entonces yo a lo mejor eso no evita que como me dicen muchos hay si tú amas a la gente de tu país cuando te roben tu casa cuando te violen bueno pues sí es un país que tiene muchos problemas y que hay que hay que resolver y tenemos que todos abocarnos a resolver eso el machismo pues se lo enseñamos a nuestros hijos nos sacamos de onda cuando vemos un feminicidio y que le enseñan a sus hijos en su casa que programas les pones el canal seis de Monterrey que que televisora bien mocha pero todas las noches tiene su table dance ahí con el señor Chavana no chinguen no como dice el presidente la doctrina de la oposición es la hipocresía Vicente oye hablamos del triunfo ya te llegó el triunfo ya 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 puedes decir que hablas de galerías el triunfo que eres exitoso que significa el triunfo que significaría el éxito para ti pues supongo que para mí el éxito es poder como te dije hace rato salir a la calle y ir saludando a todos como si viviera en una lo que no tuve de niño un barrio donde pudiera saludar a la señora yo viví sobre el circuito interior de niño entonces mis vecinitos ya los habían atropellado no podía salir a jugar a la calle porque todo el día eran coches y aviones y hoy que soy un venereable ancestro este salgo a la calle y saludo a la banda y abrazo a la gente y recibo de verdad muchas muestras de afecto eh nunca falta algún loquito que también llegue y me quiere tirar los lentes o cosas así pero no te lo recomiendo no 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 pero en general este si te pasa eso de que llegas a un lugar y se te quedan viendo eh así con mala onda no me pasó una vez en en la feria del libro de monterrey y casi casi creo que fue este una cosa montadita con un loquito ahí de Guadalajara que de esos que en Twitter le le decía este oye me dedicas más tiempo que cualquiera de mis novias güey o sea hasta dudo si lo tuyo es odio hacia mí o la verdad me quieres decir que me amas muy cabrón porque de veras es gente muy enfermita entonces sí me ha tocado algún algún tipo así muy agresivo como como a ti te ha tocado pero la verdad la mayor parte de las veces es buena onda eh a veces llego a un bar y me invitan unas chelas o o llego a otro bar y llega el trío y me regalan unas rolas o sea la verdad me la paso a toda madre y creo que eso es resultado de del trabajo que hago que no es un trabajo nomás para mí para pagar mis deudas y y mis vicios sino que creo que mi trabajo sí tiene un sentido social yo estudié comunicación social en la Guam Xochimilco y en la Guam Xochimilco si bien no te enseñan a cobrar este ojalá algún día le enseñen a ojo yo aprendí en otras escuelas eso pero este si te enseñan que la comunicación si no sale para allá no tiene sentido si tú nomás estás quedando bien con el que pagó los muebles que en este caso eres tú bueno qué bueno que en este caso es tú pero si estás quedando bien con el dueño de la empresa imagínate que Salinas Pliego te dicte como al pobre de la torre y estos que ya ni cuestionan no lo que les dictan lo leen y y si Salinas Pliego dice hay que quemar Roma pues hay que quemar Roma señores o sea fíjate que interesante que lo mencionas porque muchas personas me critican y me dicen ya no menciones ni a López Dórega ni a Ciro habla de los dueños de los medios pues sí y cada vez más públicos no porque antes como que se cuidaban mucho las formas ahora Ricardo Salinas Pliego anda desatado mi mamá es no no que te digo ya viste lo que puso ya viste que la agarró contra mí o sea el uno de los hombres más ricos de México o el que le maneja sus cuentas aunque cada vez hay más personas que me dicen no es él es él se mete con mi mamá dices tú güey o sea me recuerdo fíjate que yo tuve la mala fortuna de estudiar la secundaria en una escuela de niños como protofifis en el colegio México que es de hermanos maristas y el perfil de los chavitos que iban ahí era hace cuenta Salinas Pliego pero esos chavitos tenían 15 años y son iguales o sea lo que dicen la manera en la que me atacaban o que buleaban a los demás era Salinas Pliego pero Salinas Pliego tiene 70 años y se comporta como un junior de 15 al que su papá millonario le acaba de prestar el coche y va atropellando este Chairo cuando no habla del helicóptero habla del yate y dices güey y todos son muertos reales sí tu riqueza es los pagos chiquitos de los muertos de hambre claro y bueno y él siempre dice como este discurso de chumele uno yo partiéndome el lomo porque yo sí trabajo cuál trabajo güey esos güeyes que en su o sea por favor que no insulten a la gente que sí trabaja en este país que la verdad es que sí creo que luego cuando enfrentan el el desprecio de la de la gente en la calle y se enojan y dicen este es el odio que promueve López Obrador ojalá vieran que es el odio que promueven ellos mismos hacia hacia su persona no qué estará haciendo Jairo con este calorcito ya me dio un tanto de set pues yo creo que podríamos echarle un grito para ver si nos vamos a casi nunca lo hacemos pero podríamos ir por un mescalito casi nunca lo hacemos oye de las cosas para para ir cerrando canciones favoritas las tuyas obviamente bueno las canciones que yo compongo pues sí porque cuenta es como mi diario emocional no cada canción pues es resultado de a veces de un amor muy tormentoso de un amor pero una una debe de haber una así que dices esta es mi obra maestra bueno no sé si mi obra maestra bueno te lo pregunto porque a Nora Huerta por ejemplo le preguntaba cuál es tu caracterización que si es esta me quedó chingoncísima porque la gente la reconoce esta de Sandra Cuevas o la de o su Lili Telles o la de Lili Telles o bueno la de López Obrador que también está buenísimo que a mí me parece increíble que al presidente lo haga una mujer además te trae una jiribilla pues de canción quizás siempre te busqué de de monocordio pues creo que es la canción que más me ha dado cosas bellas la he cantado en bodas la he cantado se la han bailado miles de enamorados a lo largo de los últimos 20 años es una canción que me ha llevado a muchos lugares del mundo que se ha escuchado y que yo la amo porque me recuerda también justo una época de mi vida increíble cuando mis hijos venían en camino cuando yo estaba muy enamorado así que yo creo que me quedaría con esa canción como va dicen que todo empezó con una gran explosión la oscuridad dio a luz nació una constelación yo era polvo estelar viajaba sin dirección buscaba algo que buscar en medio de esta gran confusión así empieza que chingón que chingón la verdad que chingón mi querido mi querido fer oye fer que nos hace falta que nos hace falta en esta ciudad para pues hacerle frente a los retos de esta transformación a mí me gusta por ejemplo yo que soy de sonora de las cosas para ir cerrando darle la razón a fer de que la banda si quiere estar en las calles a mí me emociona mucho cuando una señora se voltea y le abriste la puerta y te dice gracias o algunos vecinos por acá en la colonia cuando pasas buenas tardes buenas tardes o sea que no se pierda la bonita costumbre que nos hace falta entender abajo a la gente a la que le cantas a la banda que andaba en el centro histórico ya sea bailando con la changa o bailando con monocordio que nos hace falta en entender porque no eres la primera persona a la que le digo esto o lópez obrador se va a ir y que después que y después de ti a no esa no esa es de otra vez no pero por ahí va la cosa después del que sí bueno pues yo creo que esa es la la gran ya ni siquiera creo que la gran pregunta sino el gran deber ciudadano no porque a mí sí también hay quien me pregunta bueno y qué va a pasar no va no va a haber otra figura como lópez obrador si hay que entender que que el presidente que tenemos en este momento va más allá de las críticas piteras que le hacen sus detractores es un líder social moral que que sí rosa para para mucha de la gente que lo sigue y lo quiere en lo religioso sí rosa en un fenómeno sociológico que vamos a estudiar más allá de su actuar político estoy convencido de ello yo yo estudié historiografía y me extraña que historiadores como Krause y como todos estos no vean el potencial de liderazgo que tiene lópez obrador entonces sí el el vacío el hueco que va a dejar gane claudia o quien sea no yo veo difícil que sea quien sea veo más claro a claudia pero no va a llenar ese ese hueco y no creo que lo pretenda sería un un despropósito no nadie podría llenar ese hueco entonces sí creo que ahí el deber es ciudadano es se acabó o sea esta transición del del mesías lópez obrador o de san andrés ha pasado y ahora lo que queda es lo que se empezó a construir empujar para que se siga construyendo para que se siga caminando en esa dirección no permitir un solo retroceso imagínate que nos quieran este echar para atrás el derecho de las mujeres abortar o el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse lo van a intentar lo va a entonces ahora lo que queda es defender lo ganado e ir por más pero si va a ser más difícil porque no hay un motor no hay un quijote de la política que vaya a empujar la esperanza de la gente y para mí la esperanza es el recurso natural no renovable más valioso que tenemos y y y lópez obrador logró extraerlo logró si no no hubiera ganado logró extraernos esperanza incluso a huellas como yo que estábamos desencantados y estábamos rozando ya en el cinismo de no creer que este país tuviera una salida somos cuates no somos cuates ahí te va una curva para cerrar y si no es claudia y y si no es claudia uff pues de todas formas el deber seguirá estando ya no en manos del que quede en la presidencia sino de los que tenemos yo creo que el balón lo tenemos los ciudadanos de verdad creo que por primera vez tenemos el balón me van a criticar mucho por lo que te estoy preguntando porque van a decir y por qué no sería claudia obviamente por muchas razones shame bound maumistas pero van a decir los marcelistas y por qué no ebrard bueno y no le pregúntese a un noroñista porque están seguros que noroña va a ser y a la gente de adán augusto es el relevo natural y si mejor ricardo nos lo brincamos no 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 este yo al monrealismo mágico como dice jairo no no mira podría ser marcelo ebrard y bueno y habrá que hacer esa chamba ciudadana pero desde la izquierda marcelo convertido en el caballo de troya de la derecha y de la oposición es es una catástrofe para para el país porque quizás si podría competir pero desde un lado completamente torcido y que no creo que marcelo sea tan tonto como para como para dejarse seducir por ese canto no me pero el riesgo está o sea correspondiendo a tu pregunta o a tu busca pies tampoco podemos por sentadas las cosas como decía Fernando Marcos no se acaba hasta que se acaba es que ese es mi punto no o sea está no estás de enchilame otra la decisión para el 2024 ni será una decisión exclusiva de Fernando Rivera Calderón y de Vicente Serrano y el presidente también ha dicho no va a ser una decisión exclusiva mía pero si no generamos la conciencia para que todos participen para que todos se sientan parte de esa decisión ojo aguas y yo creo que también si los hablando de la ciudad de México por ejemplo si los ciudadanos y las personas de cada alcaldía si los periodistas que vivimos aquí etcétera no actuamos si nos si nos contentamos con sólo ser testigos este sin sin actuar de las cosas esta ciudad se la vamos a entregar al peor panismo de la historia de por si el pan nunca ha sido partido santo de mi devoción pero creo que el pan de ahora es el peor de la historia del pan el panismo de las pelotas con 500 pesos pegadas el de vamos a partir de la madre aquí aquí vamos a partirle la madre el del cartel inmobiliario esos finísimos este jóvenes emprendedores quien sabe a quien te refieres bueno antes de que saquen los cuchillos mejor vámonos mi querido yo te agradezco mucho esta charla espero que en este sentido sean todas las charlas y lo digo con mucho cariño porque yo también estoy como tú vamos a apostarle a todo menos al odio menos al odio ya hay suficiente ruido suficiente basurita pululando así que gracias por acompañarnos y espero que sea la primera de muchas aquí en estos estudios que también son tu casa muchas gracias y que así sea felicidades que vengan muchos programas más muchos éxitos y que vengan más periodistas como tú también con ese amor y pasión por su chamba y así con el sin miedo de provocar de poner el dedo en la llaga pero si no desde el odio me parece que eso es fundamental y yo te conozco y te quiero y este y sé que que tienes un enorme corazón querido muchas gracias amigos amigas muchas gracias por acompañarnos en estas charlas nocturnas de sin censura hoy agradecidos con fernando rivera calderón recuerden seguirlo en donde mi querido fer en redes sociales obviamente en mamut en tus espacios en tus trincheras en redes sociales estoy en twitter arroba monocordio en instagram que es todo lo bonito como fernando rivera calderón los jueves en me canso ganso por canal 22 que pronto estamos por estrenar nueva temporada y todos los domingos a las 10 de la noche en operación mamut 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 señoras y señores ahí está y bueno pues yo les agradezco también a ustedes que nos apoyen pero sobre todo que nos aguanten comparta comparta con familiares amigos contactos a través de whatsapp de facebook de twitter por donde usted quiera esta conversación sin censura con fernando rivera calderón por lo pronto ya sabe que lo más importante es la voz del pueblo y los dejamos con las opiniones de personas como usted y como yo que quieren hablar sin pelos en la lengua continuamos aquí en sin censura tv otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura hay quien tiene remedio y hay medios sin cura una prensa que muestra la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura sincero sin pero sin miedo y sin censura